¡Hey! ¡Pero muy buenas mis queridos matemáticos y matemáticas! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estamos aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Nos sacaréis un 10! Bueno, vamos a pasar ahora al ejercicio 4 del examen de la EBAU 2017 que habéis hecho el otro día y antes de nada vuelvo a recordaros que os podéis suscribir a este canal, que podéis dejar vuestra manita arriba y que nos dejéis muchos comentarios si tenéis algunas preguntas, si tenéis preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, que queráis, pues me lo decís y ya está, ¿vale? Otra cosa es que creo que no voy a tirar más de la ruleta porque se me están haciendo unos vídeos larguísimos, ¿vale? En cuanto a tirar de la ruleta y todo eso, y lo que vamos a hacer es contar un par de chistes solo, ¿vale? O sea, lo de los retos lo vamos a dejar ya para vídeos emergentes, ¿vale? Os voy a avisar, ¡hey! que hoy no vamos a tirar de la ruleta y al próximo vídeo va a haber retos o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues dicho todo esto, vamos a pasar al ejercicio 4, a la resolución del ejercicio 4 del examen de la EBAU 2017 ¡Empezamos! Bueno, para resolver este ejercicio, ¿vale? Nos piden la recta que tangente a la curva f de x, 4e a la x menos 1, en 1 f de 1 Bueno, aquí hay algo que esté pero grudo, si sabemos lo que es la recta tangente de una función en un cúmico Esta condición no nos la tenían que haber dado Nos podían haber dicho, calcular la recta tangente a la curva tal en el punto x igual a 1 Bueno, en este caso nos habían puesto esto Bueno, pues vamos a seguir en el enuncio donde se le cura Pero que sepáis que esta condición sobra ¿Y por qué sobra? Porque la recta tangente ya sabemos que es la mejor aproximación lineal a la curva de la función Es decir, a la gráfica de la función en ese punto Es decir, si nos están dando ahí un punto, ¿cuál será la coordenada? Pues será f en ese punto Esto es, si la gráfica es esta, ¿vale? Es decir, si tenemos la gráfica de una función, ¿vale? Por ejemplo esta Y deseamos calcular La recta tangente La recta tangente A la gráfica en el punto Pues a Pues esto va a ser f de a, claro Lo que valga f de a F en el punto a Y ahí ya tendríamos construida la tangente Entonces, para ver esto, ¿qué es lo que se debe de hacer? Bueno, pues vamos a ver Dice Calcular la recta tangente a la curva tal En el punto 1 f de 1 Claro Entonces decimos Digo, bueno ¿Quién es f' de x? Es, bueno Es la mejor aproximación lineal Bueno, pues es que ya sabemos ¿Cómo se va a definir la adecuada en un punto? F' en x0 Es El límite cuando x tiende a x0 ¿De quién? Df de x Menos f de x0 Partido por x menos x0 Si yo quitara este límite Estaríamos hablando de aproximaciones ¿Vale? Entonces, ¿qué estaríamos viendo? Bueno, pues lo que estaríamos viendo es F' en x0 Por x menos x0 Más f de x0 ¿Quién será? Pues esto será justamente F de x Claro Si paso multiplicando esto para acá Y paso sumando el f de x0 Lo que tenemos es Esto Y esto se va a llamar Recta tangente Tangente A f En xt Nos lo están mandando calcular en el punto 1 Bueno, pues esto va a ser El punto 1 Esto va a ser el punto 1 Y ya está ¿No? Bueno, pues entonces ¿Qué es lo que tenemos aquí? Digo, bueno, pues Lo que vamos a tener aquí ahora va a ser Esto va a ser 1 1 ¿Vale? Y entonces decimos Bueno ¿Quién va a ser F' De x? Pues esto va a ser La constante por la derivada de la función Pero es la derivada de la exponencial Recordad el chiste Intégrate ¿Para qué se me va a dar igual? La derivada también ¿Para qué me voy a derivar se me va a dar igual? Es la exponencial Por la derivada de la función Pues es 4 por la exponencial de x a la menos 1 Y la derivada de x a la menos 1 Pues es 1 Y ya está ¿Vale? Así que es la propia función Es f de x Esta función Entonces ¿Quién va a ser F' de 1? Pues esto va a ser F de 1 Y f de 1 va a ser 4 Porque es 4 por e a la c ¿Vale? Entonces ya lo tenemos Esto es 4 ¿Y f de 1 cuánto vale? Pues f de 1 vale 4 Estamos diciendo Bueno, esto obviamente Se puede simplificar un poco Esto va a ser 4x Menos 4 Más 4 Y esto va a ser f de x La recta tangente En el punto x igual a 1 Y entonces lo que tenemos es Que 4x Pues va a ser f de x Es decir Si f de x La llamara y Pues y llega Es igual a 4x Bueno, ¿qué pasa si lo hacemos Como lo habéis visto vosotros? Que me imagino que lo habéis visto así Una recta Es una ecuación de esta manera De esta manera ¿No? M por definición Bueno, por definición Quizá no Es esto F' en x0 ¿Pero por qué? Porque m ya sabemos Cómo se calcula Esto es f de x f de x1 Menos f de x0 Partido por x1 Menos x0 Es decir La resta de las imágenes Partido por la resta de los puntos Y esto es Por x Más n ¿Vale? Y esto va a ser igual a y Bueno Vamos a tomar límites Cuando x1 Tiende hacia x0 Esto no depende de x Y esto tampoco Y el límite de una suma Es la suma de los límites Si tomamos límites aquí Esto va a ser f' En x Por f' En x C Porque estamos tomando límites Cuando x1 Tiende hacia x0 Y ya sabemos Cómo se define la derivada De una función en un punto Como el límite Cuando el incremento Tiende hacia 0 De tal Bueno, pues ya está Simplemente F' en x0 Por x más e F' en x0 Es decir F' en 1 Lo hemos calculado Esto es 4 Es 4x Más e Pero es que ahora Tiene que pasar por el punto 1 F de 1 Es decir F de 1 Hemos dicho que era 4 Y x es 1 Así que es 4 Más e Es decir Que n es c Y entonces tendríamos La recta también Y igual a 4x ¿Vale? Pues ya está Bueno Este es el apartado A Y el apartado A Valía Si mal no recuerdo Estoy mirando Un punto Esto valía un punto Y bueno Vamos al apartado B Que es calcular Una integral definida Y las integrales definidas Nos tienen que dar Números Y no funciones ¿Vale? Es otra de las cosas Que también Está un poco en el trinitero Que he visto yo casos Que Si nos querían calcular La integral definida De una función Que haya visto Así de casos Que nos den funciones En vez de números reales Entonces La integral que nos mandan calcular Es una integral definida Como bien hemos dicho Y lo que nos mandan Es calcular Calcular El área de la región El área De la región Delimitada Por Perdón En el primer cuadrante En el primer cuadrante Así que Esta es una restricción Primer cuadrante Por Por G de X Igual a X cubo Y La recta Y Igual a 4X Bueno Esa recta Es la recta tangente De la función F de X Pero Que va a pasar Que aquí La función F de X No va a entrar en juego Bueno Este área El área Cuando entres en carrera De matemáticas Veréis Que El conjunto Que nos están pidiendo Es El conjunto De pares X y En R2 De tal manera Que G de X Es X cubo Y Es 4X Tenemos que calcular El área De este recibo ¿Vale? Bueno Pues vamos Lo que viene Siempre Muy bien Esto no demuestra nada Pero simplemente Ayuda a Determinar Cuáles son los límites De integración El área De este conjunto Se va a definir Y se va a denotar así Médula Bidimensional Porque estamos en R2 Del conjunto D Se va a definir Como la integral doble D De la función 1 De X De X De Y Bueno Vosotros Claro Simplemente habéis dicho Bueno Pues Es La integral De Y De la función En este caso G de X De X Pero ¿Por qué es esto? Bueno El área de un conjunto Se va a definir Como la integral En ese conjunto De la función 1 De X De Y Pero ahora Vamos a ver Que nos está diciendo La función X al cubo Ya sabemos que es así ¿Vale? Tiene que pasar por el punto C ¿Vale? Bueno ¿Y qué va a pasar Con la recta Y igual a 4X? Que va a ser una Función lineal Entonces Va a ser Quizá la bisectriz Del primer y del tercer cuadrante 1 ¿Vale? Pero nos están diciendo Sería más Más o menos así Nos están diciendo Que la primera restricción De todas Es que tenemos que ver El primer cuadrante Es decir El área Va a ser esta Y la pregunta es ¿Quién serán Los límites de integración? Pues Como nos damos cuenta aquí El punto de corte Entre La recta Y Igual a 4X Y El punto de corte De esas De esas dos gráficas De X al cubo Y de 4X Que es Este otro Que es Este otro Entonces Una vez que hayamos calculado El punto de corte Lo que vamos a tener es Entre A y B ¿De quién? De la integral Entre La recta Y Igual a 4X Y X al cubo Bueno En este caso está por encima 4X Y X al cubo Hombre Si la medida nos diera negativa Un cambio de límites de integración Me lo va a volver positivo ¿Vale? Esto es De la función 1 De DX De DX Bueno Pues también habéis visto Que si nos dan dos funciones El área será la resta De esas dos funciones El área delimitada Mejor Entonces Esto va a ser La integral entre A y B De 4X Menos X al cubo De DX ¿Vale? Ya está Bueno Podríais haber dicho directamente ¡Ah, sí! X al cubo En el primer cuadrante Es más grande que 4X Pues ya está ¿Vale? También Lo podríais haber dicho eso Bueno Pues entonces ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Creo que aquí me va a salir negativo Lo que acabo de decir Pero si nos sale negativo Simplemente se va a intercambiar esto ¿Vale? De DX ¿Qué es en A y B? Pues vamos a resolver Esto Es el punto de corte De ambas gráficas Bueno Un punto de corte Le salemos El punto de corte Un punto de corte Es X igual a 0 Es este Pero el otro punto de corte Va a ser X por X cuadrado Menos 4 Igual a 0 O bien X es igual a 0 Es decir Este O bien X cuadrado Menos 4 Este Y aquí vamos a tener Dos soluciones Porque esto es Suma por diferencia Es decir Diferencia de cuadrados O bien 2 O bien menos 2 Pero solamente hay un número Que nos interesa Que es el que está En el primer cuadrante Es decir Que es positivo Que es este Entonces ya tenemos Los extremos de integración X igual a 0 Y X igual a 2 Entonces nos estamos Mandando calcular Esta integral La integral entre 0 y 2 De 4X menos X Al cubo De X Y entonces lo que tenemos aquí Va a ser 2X cuadrado Entre X igual a 0 Y X igual a 2 Menos X a la cuarta Partido por 4 Entre X igual a 0 Y X igual a 2 Y ya está Entonces esto va a ser 8 Menos 16,4 Y 16,4 Que son 4 Porque esto sería 8 menos 0 O sea sería 2 al cuadrado 4 por 2 8 menos 0,8 Y esto será 2 a la cuarta 16 entre 4 4 menos 0 4 Bueno Este área vale 4 unidades cuadradas 4 unidades cuadradas Los áreas están medidos En unidades cuadradas Si son metros Si son decímetros Decímetros Si son kilómetros Kilómetros ¿Vale? Bueno pues este ha sido El examen de Este es el Ha sido joder El ejercicio Del examen De la EBAU 2017 El ejercicio 4 De la opción A Y recordaros Simplemente Que el ejercicio Número 5 Ya le tenéis Ya le tendréis Disponible En unos momentos ¿Vale? En Youtube Si no es ahora Pues será Luego por la noche ¿Vale? Para que lo podáis ver Durante esta semana Bueno pues vamos A nuestra rondica De chistes Bueno el primer chiste Este matemático Ya lo sabéis Y a esto de que Le pregunta un amigo A otro Oye ¿Tú te sabes Algún chiste matemático? Dice el otro Más o menos Por Y al segundo chiste No es de matemáticos ¿Vale? Y a esto de que Le pregunta A una persona A otra Oye ¿Es usted El hombre del tiempo? Y dice la otra persona Así Y dice el otro ¿Me podría dar la hora? Por favor Mío Es que cada vez Son peores los chistes Es que no sé A dónde vamos a llegar Si es que No Mis espectadores No han hecho nada Mis suscriptores No me han hecho nada ¿Por qué les martirizo Así? Por favor ¿Por qué les martirizo Así? Bueno Y dicho todo esto No os olvidéis De suscribiros A este canal De dejar vuestra manita Arriba De dejar todos Vuestros comentarios Y dicho todo esto A sacarse un 10 Con clases Este matis Bueno pues este ha sido El ejercicio 4 Del examen De la EBAU 2017 El que habéis hecho Este año Y el siguiente ejercicio Ya termina Y en el siguiente vídeo Ya terminaremos Este examen La parte de la opción A La parte de la opción B Se tendrá subida Mañana Mañana por la mañana Vale A lo largo de la mañana Hasta luego La parte de la opción B La parte de la opción B